Belinda dice que AMLO ganó el segundo debate presidencial y estallan las redes. En mi opinión Andrés Manuel ganando como siempre, publicó la cantante en sus redes sociales. La cantante Belinda opinó sobre el segundo debate de los candidatos a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, vieron sus propuestas en política exterior. Así dijo, debate y en mi opinión Andrés Manuel ganando como siempre, publicó la cantante en sus redes sociales. Cabe recordar que el segundo debate presidencial se llevó el domingo en Tijuana, Baja California, donde los cuatro aspirantes respondieron a las preguntas de los moderadores, Yuridia Sierra y León Cauce. Así reaccionaron las redes ante el pronunciamiento de Belinda, Belindo, arroba Néstor Siento, en respuesta a arroba Belinda Pop, primero y nos das música y ahora esto, vai, Sam, arroba Sam Caler, que te vaya bonito, mano saludando, Manuel Ibarra, arroba Manuel Ibarra, todos los pegeliebers corren a comprar los discos de Belinda, Daniel Tobar, arroba y Daniel T, Patriota, Oscar Lemus, arroba Oscar Lemus, Te Amlo, Corazón Rojo, arroba 400 Conejos, arroba 400 Conejos, además de estar hecha un bombón de muestras tener una mayor sensibilidad social que los miopes del priamrd, mi reino para Belinda, Rodrigo Alvarado Chi, arroba Ralbachi, lofumore, Alejandra Bernal, arroba Utseropia Celestial, en respuesta a arroba Belinda Pop, estoy parcialmente a favor de tu opinión, pero considero que como figura pública que eres no deberías de inmiscuirte tanto en la política, al menos de que quieras ser diputada o senadora en un futuro, cara soplando beso, José Cambrano, arroba Jun Cambrano, los PR y mates mostrando su frustración como siempre, cara con lágrimas y alegría, por regeneración.mx, 21 de mayo del 2018. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.